Expedientes MX ¿Por qué México no demanda al gobernador de Texas, Greg Abbott? El piso no es parejo. Cuando sus intereses se ven mermados, Estados Unidos, expertos de mitigar en tribunales de comercio exterior, siempre demanda legalmente a México. Una y otra vez, de manera reciente, el Banco Mundial o la Organización Mundial de Comercio le han dado la razón a Washington. Hoy no es la excepción. Desde el lunes 18 de septiembre, la Unión Americana cerró las exportaciones a través del puente Córdoba-Américas. Inmediatamente, las aduanas de Juárez y El Paso experimentaron problemas técnicos y los cruces comerciales se frenaron. Esto rompe todas las reglas mercantiles dentro del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá de MEC, a pesar de que México sigue siendo el principal comprador de exportaciones tejanas. Un dato. En 2021, el valor del comercio de bienes entre el Estado fronterizo y México alcanzó los 231 mil millones de dólares. Y alrededor de 400 mil empleos dependieron de estos intercambios. Es claro que las políticas en contra de personajes migrantes encuestas por el gobernador de Texas, Greg Abbott, han impactado negativamente al comercio. En solo cinco días, según la Secretaría de Economía, se registraron un total de 20 mil cargas de productos de exportación detenidas en Ciudad Juárez, Chihuahua. Mediante una nota diplomática, la Secretaría de Relaciones Exteriores exhortó al gobierno de Estados Unidos a mediar ante el gobierno de Texas para detener las revisiones exhaustivas a los camiones de carga. La Secretaría de Economía debe de ser más enérgica ante instancias internacionales, que sin duda le daría la razón al gobierno mexicano, porque simplemente Greg Abbott está rompiendo las reglas comerciales. Expedientes MX ¿Por qué México no demanda al gobernador de Texas, Greg Abbott?